La banca nos sigue robando y hace dos meses que el movimiento de pensionistas nos concentramos ante la sucursal de la BBK en la Rico Plaza y exigimos al baracaldés, señor Villalaveitia, hoy presidente de Cuchabán y a través de él a toda la banca, que den facilidades a la clientela en general y a las y los pensionistas en particular, manteniendo y agilizando el servicio en ventanilla para evitar colas agotadoras delante de las pocas sucursales que todavía no han cerrado. Contenía además la petición de abandonar estrategias encaminadas a sustituir el sistema público de pensiones por fondos de pensiones privados e instábamos a la entidad a impulsar una estructura financiera realmente pública, al servicio de las necesidades de las gentes de este país. Así, desde hace unos diez años, debido a comisiones desproporcionadas, hemos ido perdiendo el derecho a tener seguro el dinero. Nos dicen que necesitan cobrar comisiones altas, porque los intereses están bajos, pero en toda la zona euro hay los mismos intereses y no llevan diez años subiendo y continuamente. Las comisiones de una forma desproporcionada y no parece que tengan intención de parar esta práctica, que ya se ha convertido en un robo. Esto está teniendo un efecto importante. Por ejemplo, un empleado de una asociación que recoge mobiliario en los hogares nos cuenta que tenían la costumbre de romper los colchones que recibían para ver si había dinero dentro. Y antiguamente, de vez en cuando, lo encontraban. Durante muchos años no había sucedido, pero en los últimos ha vuelto a suceder. Es realmente inquietante. ¿Qué nos indica esto? Pues que muchas familias no pueden guardar el dinero en los bancos, porque tiene un coste demasiado alto para ellas. Debido a estas comisiones desproporcionadas, hemos perdido el derecho a tener el dinero seguro. Bajo la presión de los grandes bancos, el gobierno español empezó a hacer desaparecer la banca pública. Primero se premió los bancos como caja postal, banco hipotecario, el Atlántico, y más tarde las cajas de ahorros. Autorizando planes de expansión absurdos, para nosotros, claro, y eliminando todos los controles sobre los préstamos. Consiguieron su objetivo. La mayoría de las cajas de ahorros cayeron en manos de los bancos y el sector pasó de ser plural a ser un olivócolio. Las consecuencias han sido pésimas. Las comisiones suben más que en la mayoría de los países europeos y tenemos préstamos todavía más caros. Un sistema financiero es uno de los indicadores más significativos de la estructura económica de un pueblo. ¿En manos de quién están? ¿Qué política de financiación sigue de cara a las y los ciudadanos? ¿A las empresas? ¿Cómo se reparten y utilizan los beneficios? Esos son los secretos. Por eso, exigimos desde ya bajar las comisiones y garantizar el servicio presencial. ¡Pensionista, ahorrará!